Es distinto, no están armando una movilización y un paro acá en el centro de la capital, eso es Moyano, ellos no representan a todos los trabajadores y a la gente que dice representar Moyano, me encanta que cortó la marcha peronista dos veces, una porque se olvidó, otra porque tiene que hablar una potencia extranjera, ellos que hablan del pueblo y de lo nacional y no de traicionar a la patria, de pronto la corte del mes no importa, no es argentino, ellos defienden al pueblo y la nación, ellos nos quieren vender, no somos nosotros los que vendemos la patria, son ellos y te das cuenta que ni siquiera respetan a su propia marcha peronista, les falta el respeto a su propia marcha, listo. Bueno, pero ahí el error, y acá sí me pongo en el rol de militante radical y particularmente en representación humilde de la juventud, el hecho de que esta marcha se lleve como premio de alguna manera el rol de opositor principal, el peronismo, creo que es algo que hay que revisar, creo que el radicalismo lo tiene que revisar. Bueno, el radicalismo lo tiene que revisar. Exactamente.